Hola soy Lovaboy con mensaje de amor a todos los que les encantara escuchar que el amor es un regalo para la humanidad si tu veras millones seras un millonario si tu veras millones seras un millonario pero solo tengo amor entonces soy sentimental y mi corazón es mi capital capital para ti mi amor díselo a tu novia a tu novio y gracias por escucharme y ayudarme para suscribir y gracias a todos